El trombon ¿Ya esta todo bien? Si Bueno ya terminamos de hacer el soundcheck Si, hola amigo Saúl ¿Como estas? Hola María Venturia Hola Jos Hay muchos programas que utilicen Kikipan ¿No? Entonces nada mas para programas No nada Se queda todo arriba Este, nada mas cargado Los micrófonos de Ahí es bueno Si, es que estaba yo bien pegadito a las bocinas Por eso se escucha bien saturado amigo Si es algo, gracias Pero bueno Vamos a cortar un poquito la transmisión Vamos ahí atrás a saludar a los muchachos Y Saludamos a los muchachos Hola hola Estamos en vivo Acabamos de hacer el soundcheck Están llegando los amigos de LMT ¿Como estamos? ¿Como estamos? Cuenten ¿Como estamos? ¿Como estamos? ¿Como estamos? Con los amigos de LMT Con los amigos de LMT Con los amigos de LMT ¿Como estamos? ¿Como estamos? ¿Como estamos? ¿Como estamos? ¿Como estamos? ¿Qué tal esto? Desde el inicio Chequen acá Estamos emocionados Y contentos Y aparte todavía estamos a punto Deberíamos arreglar A ponernos bonitos O menos feos No vamos a poner Bellos y sinanos en las pestañas No, no, no menos feos Coterías tampoco Bueno, ya llegó el cuas ganso Miren Vamos a practicar Hoy vamos a sacar Vamos a poner a prueba El cuaso De nuestro amigo Chablin Que sacamos hace 8 días Y sería ¿Más cómo es el cuaso? El O Es el cuaso OBB El cuaso de la grosería Ahora ¡Ponte grosero! ¡Ponte grosero! ¡Ponte grosero! ¡Ponte grosero! Bueno Ustedes se preparan Están chiquen al nacional Estamos muy contentos Te agradecemos Que estén pendientes Para grabar sus reacciones Compartan Si no quieran En contacto Y estén pendientes Porque les vamos a explicar La mecánica Para poder votar por voto A por ejemplo En un coctel Clic sobre la Voto Pero falta todavía Para que les expliquemos A qué hora suele la encuesta Las 9 de hoy en programa Hoy no se pierdan A las 9 de la noche El programa Después del programa Se da la encuesta Obviamente La bala La va a compartir En los flores El gato volador Ahí es donde tienen El gato Ahí es donde tienen En las redes sociales En las redes sociales Que es arroba coctelmx Y también van a estar Transmitiendo Para toda la gente Que quiera votar Y que quiera Compartirlo Es realmente Un placer A la noche Aquí en México Con la Ciudad de México En Valería Puesa de las Estrellas Estamos en el apoyo de todos Estamos en el apoyo de todos En la furia de Chimalhuacán A nuestro amigo En la furia de Chimalhuacán Esperando que sea Con un mes Próximamente Para que la pidan En todos lados No se van a instalar O sea A lo que me dijo No me van a instalar Un placer Si me hubiera votado Si me hubiera votado Y yo te quiero voto Si, 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 si Es que se me bloqueó No me salieron Que se me haga favor No me salió Buenísimo ¿Qué pasó Muchísimos Gracias Por favor Si Gracias Ahí están, se pueden perder mañana Están acá delante, con bien Una gran sorpresa para toda la gente Besos Ay, venganse a Plaza de las Estrellas Vamos a estar grabando aquí El siguiente programa Aquí va, Politéco, Coctel Y qué tipo de típicas Vénganse para acá Gracias Así quedamos con Daniel Marvin 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 Yo soy de Sudamérica, me soy Marvin Ahorita viene Hola, le pude Le salió una preciación con la comida Dijimos Marvin ¿Estamos grabando en vivo? Sí, estamos en vivo Ya llegó el pollo de Aguarú 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 Bienvenidos Un Jési ¿Te traigo unas camachas? Le traigo unas camachas Nada más que las tengo en casting De ahí en la casa A ver si pasa A ver si pasa Cuando a ver si no está toda la camacha Las camachas M23 Saludos chavos ¿Qué van a tocar? ¿Se van a hacer las carnitas asadas o no? ¿Ah sí? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No No ¿Qué va? Ya está, mijo Ya está mi venin No Pues venga, ahora sí Ya en la tercera ocasión Que quiero presentar al pequeñísimo pollo Cris en la perfusión El timbal El timbalero del grupo ¿Qué es lo que tenía? El consentido del grupo Es el consentido Es el consentido Es el consentido, la verdad Es el consentido Ya, no le dan mucha importancia Así se quieren Aquí se aman Así se tratan Así se tocan El abuelito del grupo El abuelito más simple es de la agrupación ¡El abuelito de Urem! Es el doble de Uri Saludos El doble de edad Amigos, saludos a toda la gente con vos Gracias, también a la televisión en vivo ¿Cómo lo hizo? Háganse el conocimiento De saludar a la gente Paso sensual Paso sensual Ponte grosero Ponte grosero Bueno, transmitimos más al ratito Ya nos vemos Despídense No se pierdan la programación Estamos a partir de las nueve de la noche Saludos 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 ¿Y con sabor a qué? ¡Sabor al hotel!